En el año 2023, los Estados Unidos consumieron casi 92 millones de cerdos, lo que equivale a más de 25 millones de toneladas de carne. Estas cifras enormes han colocado a los Estados Unidos entre los tres principales mercados consumidores de carne de cerdo en el mundo. Este logro se ha convertido en un hito para la industria porcina estadounidense. Sin embargo, esta alta tasa de consumo tiene impactos ambientales significativos, incluyendo la contaminación del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero y las amenazas a la biodiversidad. La pregunta urgente es, ¿cómo pueden abordarse eficazmente estos problemas? Los Estados Unidos han respondido con medidas prácticas, cambiando gradualmente y priorizando la cría de cerdos orgánicos. Este modelo agrícola avanzado utiliza alimentos provenientes íntegramente de cultivos orgánicos, evitando productos químicos nocivos como fertilizantes sintéticos y pesticidas. Estas prácticas ofrecen beneficios superiores en términos de calidad, protección ambiental y salud del consumidor. Ahora, exploremos juntos este método avanzado de cría de cerdos en los Estados Unidos. El primer y más obvio beneficio de este nuevo modelo agrícola es su alto valor económico. La carne de cerdo orgánica suele venderse a un precio más alto que la carne de cerdo convencional debido a su calidad superior y la preferencia del consumidor. El mercado de carne de cerdo orgánica en los Estados Unidos se valoró en aproximadamente 7.900 millones de USD en el año 2023 y se proyecta que alcance los 12.600 millones de USD para el año 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta, CAGR, del 8.5%. La producción de carne de cerdo orgánica en los Estados Unidos alcanzó 220.000 toneladas en el año 2023 y se espera que llegue a las 340.000 toneladas para el año 2028. Además, junto con los beneficios económicos, hay beneficios para la salud. Los cerdos criados mediante métodos orgánicos son alimentados con alimentos limpios y tienen menos exposición a productos químicos, resultando en menos enfermedades. Esto reduce los costos de atención veterinaria y mantenimiento de la salud, disminuyendo los costos de producción y aumentando la rentabilidad para los agricultores. Sin embargo, lograr estos beneficios significativos requiere que los agricultores cumplan con varios factores cruciales, como garantizar que los cerdos sean cuidadosamente atendidos en términos de alojamiento, cumpliendo con pautas estrictas sobre alimentación, condiciones de vida y atención médica. Los cerdos son alimentados con productos agrícolas orgánicos como verduras, raíces, frutas y granos cultivados según estándares orgánicos sin productos químicos nocivos. El alimento para los cerdos orgánicos generalmente incluye maíz, trigo, soja y otros granos, todos cultivados mediante métodos orgánicos. También se utilizan verduras y frutas orgánicas para proporcionar nutrición adicional y fibra. Este alimento no solo asegura la nutrición, sino que también imparte un sabor dulce natural y alta calidad a la carne de cerdo. Las tendencias del mercado muestran un fuerte aumento en la demanda de carne de cerdo orgánica a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud y el medio ambiente. Dado que la carne de cerdo orgánica se produce bajo estrictos procesos sin productos químicos nocivos, tiene un sabor dulce natural, menos grasa, es nutritiva y saludable. Elegir productos orgánicos también apoya la protección del medio ambiente y promueve la agricultura sostenible. Estos factores explican por qué los consumidores están cambiando gradualmente hacia la carne de cerdo orgánica. Reconociendo esta demanda han aumentado las instalaciones dedicadas a la cría y el procesamiento de cerdos orgánicos. Integran sin problemas el desarrollo de infraestructura para la cría de cerdos con el cultivo de productos agrícolas orgánicos. Los cultivos orgánicos como verduras, frutas y granos se cultivan cada vez más y todo el proceso, desde la siembra hasta la cosecha, está respaldado por maquinaria moderna, lo que impulsa la producción de alimentos y mejora la productividad de la cría de cerdos orgánicos. Criar cerdos con cultivos orgánicos es un modelo agrícola potencial que mejora la calidad de la carne de cerdo, protege el medio ambiente y asegura la salud del consumidor. Con una inversión adecuada y un desarrollo estructurado, se espera que este modelo sea cada vez más popular y contribuya al crecimiento sostenible de la industria ganadera en los Estados Unidos. A través del viaje de hoy, hemos obtenido una comprensión más profunda de un método agrícola avanzado y efectivo que equilibra cantidad, calidad y consideraciones ambientales. Si disfrutaste esto, por favor suscríbete a nuestro canal. Pero no te vayas todavía, ya que ahora disfrutaremos juntos de algunos momentos interesantes de la vida. ¡Vamos a empezar! ¡Guau! Parece que este chico está participando en una carrera en los campos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo con ese vehículo? Miré la pantalla pero aún me sentí mareado. Pensé que esta cortadora sucumbiría ante esos árboles altos, pero no, aún logró vencerlos. Los agricultores tendrán que despejar el pasto alrededor de sus campos antes de inundarlos con agua. Echemos un vistazo a nuestra nueva topadora. ¿Qué te parece su color? Bastante impresionante, ¿no? Parece que a los agricultores realmente les gusta hacer carreras en los campos, ¿verdad? ¿Sabes qué máquina es esta? Así es, es una mini cosechadora. Un helicóptero no tripulado está rociando pesticidas sobre los cultivos, una idea verdaderamente creativa de los agricultores. No olvides presionar el botón de suscripción si estás satisfecho con la exploración de hoy. Guau! Mira la cantidad de pasto seco en esta granja. Sus animales no tendrán que preocuparse por nada. El cultivo hidropónico de verduras está ganando más popularidad que la agricultura de campo. Los árboles de durian siempre son muy altos, por lo que rociarlos requiere la asistencia de vehículos aéreos no tripulados. Si tienes la oportunidad de visitar fábricas automotrices, verás que muchos procesos están automatizados con robots para aumentar la productividad y garantizar la precisión. ¿Qué están haciendo con ese buey? La respuesta es que están cuidando sus pezuñas. Deja el comentario número 3 si disfrutaste el viaje de hoy con nosotros. La hoja para cortar pescado congelado es muy afilada, así que quienes trabajan con ella también deben tener cuidado de no lesionarse. ¿Alguna vez has probado el famoso pastel mochi de Japón? Guau! Esta herramienta de transporte es muy efectiva, ahorra mucho trabajo. ¿Cuál es el nombre de este diseño especial? ¿Quién puede darme una pista en la sección de comentarios? ¡Oh! Así es como instalan los aires acondicionados. Bastante efectivo, ¿verdad? Ahora vamos a visitar la planta de procesamiento de madera y ver cómo procesan los troncos crudos. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo si encuentras este momento hermoso y satisfactorio. Este método ayudará a los agricultores a transferir rápidamente su ganado. Nuestras vacas lecheras están entrando en el sistema de ordeño, con un promedio de 48 litros de leche de vaca al día por granja. Los viejos tocones de árboles han sido eliminados, ya que los aldeanos tienen acceso a estas máquinas automáticas para desbrozar árboles. Con esta tecnología moderna, la cabina del operador de la excavadora puede moverse, lo cual es muy conveniente. Así es como se trasladan las maquinarias pesadas a las zonas montañosas altas para la minería y la construcción. Con una boquilla de riego tan amplia, esta máquina de riego completará rápidamente los campos para ti. Los rollos de heno, después de estar en los campos por un tiempo, ahora están completamente secos, así que vamos y llévalos de vuelta a la granja. Guau, este vehículo se ve tan genial, pero apuesto a que el conductor realmente siente calor cuando las llamas se disparan, ¿verdad? Pensé que era un coche de juguete hasta que vi la parte trasera. Resulta que es un tractor. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo si encuentras este momento hermoso y satisfactorio. Este es un dispositivo muy conveniente para eliminar malezas sin necesidad de usar pesticidas. Desde lejos, estos pulverizadores de cultivos en helicóptero son muy hermosos. ¿Cuál es el nombre de esta máquina agrícola? Por favor, sugiérelo en los comentarios. Consigue este dispositivo para dividir la madera y creo que no tendrás que preocuparte por el próximo invierno. Así es como los agricultores cosechan arroz sin necesidad de una cosechadora combinada. Apila ordenadamente los vehículos de transporte de madera. ¿Cómo pueden producir maquinaria agrícola tan gigantesca como esta, verdad? La temporada de cosecha de trigo se acerca y también es el momento en que nuestras cosechadoras combinadas muestran sus talentos. ¿Qué tipo de cultivo están cosechando? ¿Alguien puede sugerir el nombre de este producto agrícola? Si eres un entusiasta de la repostería, seguramente te encantará esta máquina automática para enrollar la masa. Cuidar regularmente el pasto seco mientras las vacas están comiendo les ayudará a comer más. ¡Guau! El diseño de esta máquina es realmente especial. Quiero saber qué hace en el campo. Para las granjas a pequeña escala, este arado de suelo es realmente la opción perfecta. Esta es una máquina automática para fabricar ladrillos popular hoy en día. ¡Oh! ¿Están los agricultores cribando rocas de sus campos? ¡Guau! Este dispositivo de perforación de suelo funciona de manera muy satisfactoria. Antes de la llegada de las cosechadoras combinadas, esta era la máquina de cosecha de arroz más popular. Debo admitir que, cuando esta máquina agrícola está en acción, crea un efecto visual impresionante. Cuando se trata de helicópteros, muchos podrían pensar inmediatamente en aeronaves militares, pero en este momento, vemos un helicóptero especial utilizado para apagar incendios. Creo que este excelente uso de los drones debe ser más conocido, especialmente entre los agricultores, ya que resuelve el problema de la fumigación de cultivos de manera muy rápida. Esta máquina tiene un uso ambiental muy práctico. ¿Sabes cómo se llama? Es una excavadora de árboles industriales muy moderna. Presiona el botón de suscripción en nuestro canal si estás satisfecho con la exploración de hoy. Seguramente este agricultor utilizó un método de sacudida para hacer caer las manzanas al suelo, ¿verdad? El momento más hermoso no se trata de las máquinas automáticas, sino de la combinación perfecta entre humanos y tecnología. Los colores del verano están cubriendo esta escena. ¿Sientes lo mismo? La combinación perfecta de tecnología y ganadería, no puedo creer que esta máquina pueda limpiar los establos de manera tan completa y perfecta. La temporada de cosecha está aquí y es hora de que nuestras gigantescas máquinas cosechadoras muestren sus habilidades. ¡Guau! Este método de asar carne es tan único. ¿Tú sientes lo mismo? Esta máquina de envasado de cosméticos trabaja con una productividad increíblemente alta. Este dron puede terminar de fumigar varias hectáreas de cultivos en solo una hora. ¡Guau! Esta máquina de cortar madera opera tan suavemente. Estoy muy satisfecho con ella. ¡Guau! Esta máquina de cortar madera opera tan suavemente. Estoy muy satisfecho con ella. Para concentrar nutrientes en los bulbos, los agricultores necesitan cortar las flores de tulipán. ¡Guau! Esta línea de producción de autopartes opera tan suavemente. Me gusta mucho. Presiona el botón de suscripción en nuestro canal si disfrutaste de la exploración de hoy. Arremángate y comencemos a moler heno ahora mismo. ¡Guau! Estos agricultores son tan creativos. Disfruto viendo estos momentos en los campos verdes. Me ayuda a sentirme relajado. Los agricultores nunca carecen de máquinas únicas en su trabajo. ¡Oh! Mira sus reservas de heno. Es abrumador. Deja un comentario con el número 1 si te gustan estos momentos de sistemas de cintas transportadoras automáticas. Quiero saber cuántas toneladas de tomates hay en este camión. ¿Puedes adivinar? Me gustan mucho estas máquinas. Son muy amigables con el medio ambiente y pueden resolver muchos problemas ambientales importantes. ¡Oh! Así es como los agricultores empacan sus pacas de heno. Seguramente nadie puede negar la hermosa escena de una máquina agrícola pasando por un charco. Si no me equivoco, esta es una máquina casera, ¿verdad? ¡Guau! No pensé que esta máquina fuera tan efectiva hasta que vi las plántulas caer del árbol. Para el ganado grande, los trabajadores necesitan usar sierras especializadas para cortar la carne. Es temporada de cosecha, así que deberíamos sacar las coles de la tierra. Tu jardín no podrá resistir esta podadora automática, confía en mí. ¡Gracias! Presiona el botón de suscripción en nuestro canal si disfrutaste del viaje de hoy. Este sistema automático de producción de pasteles trabaja de manera tan rítmica, combinándose para crear un sistema perfecto. ¿Sabes qué es esto? Es una mezcladora de concreto automática y muy moderna. Deja un comentario con el número 3 si disfrutaste de este momento único. Estas máquinas automáticas de cortar madera han reducido la carga de trabajo de los trabajadores. ¿Qué hacer? Quiero estas líneas de producción automáticas para mí. La ciencia avanza cada día, cada hora, así que si no prestas atención, el mundo se volverá tan moderno que no lo podrás creer. ¡Guau! Esta hoja es tan afilada que procesa los cocos con facilidad. En los procesos de fabricación de automóviles siempre hay participación de sistemas automáticos. ¿Cómo puede esta máquina agrícola crear filas de tierra tan perfectas? ¡Guau! Este momento es tan hermoso, es como escenas de historias de campo. Al visitar mataderos, te sentirás abrumado por las escenas dentro de ellos. Si trabajas en la silvicultura, entenderás la importancia de estas máquinas. Los amantes de los dulces seguramente adorarán este momento lleno de miel. ¿Esto es realmente lo que puede hacer la tecnología? Es demasiado perfecto. Me gusta mucho esta máquina, trata las malas hierbas de manera muy eficiente. Finalmente, hemos emprendido juntos un viaje de exploración increíblemente impresionante. Si nuestro video te ha dado un festín visual, por favor, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras maravillosas. ¡Que tengas un gran día!